Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi casa, cocinando con Yolanda. Hoy voy a hacer papas en chile negro con pollo. Para hacer las papas en chile negro, tengo una bolsita de chile pasilla, que viene siendo este. Son 4 onzas de chile, y son 2 bolsitas de chile negro, este, que diga chile negro. 2 onzas y 1 cuarto, usé 2 bolsitas de esta. Y 10 chiles guajillo, colorados, ya los destupé y les quité nada más la pura semilla. Ahorita los voy a limpiar, a lavarlos para poderlos poner a cocer y hacer la salsa. Y aquí tengo, son 6 papas grandes, son de las blancas o amarillas, no sé cómo las nombran ustedes, para mí es papa blanca. Y aquí tengo mi pollo, que ya tengo el agua hirviendo, para poner a cocer el pollo. Y aquí tengo, ya está limpio, ya está lavado, simplemente lo voy a poner. Me salieron 13, 13 piecitas. Le voy a poner la mitad de una cebolla, y una cabeza entera de ajos. Y lo único que le voy a poner, es sal, y sal al gusto, eh. La sal que ustedes gusten ponerle, todo es, mientras sea de sal, es al gusto. Bueno, voy a, a dejarle así, y voy a continuar a hacer lo que me hace falta. Aquí voy a dorar las papas. Y le voy a poner bastante aceite, para que se me doren muy bien. Es que primero las voy a dorar, para poderlas guisar con el chile negro. Y ya las tengo aquí. Ya las tengo partidas, en rueditas. Y le voy a poner, pimienta molida negra, y ajo, ajo molido, ajo molido granulado, perdón. Y sazonador de pollo, para las papas. Pero ahorita que esté el, el aceite caliente. Ya voy a vaciar las papas, para dorarlas. Como ustedes las quieran, de, de grandes, o de chiquitas. A mí me gustan un poquito gruesas, ni muy delgaditas, ni muy gruesas. Para que, se doren bien doraditas, y con el chile no se vayan a, a quebrar, a romper fácilmente. Me voy a poner el sazonador de pollo. Para que las papas, agarren el sabor. El ajo molido. Todo es al gusto, eh. Como ustedes gusten. Y la pimienta molida. Y la pimienta molida. Así las voy a dejar. Para que se vayan dorando. Porque voy a dorar más. Tengo otra, otra cantidad igual. Después de que, ya se doraron. Entre 10 a 15 minutos. Las voy a sacar, para poner las otras. Miren, así quedaron. Bien doraditas. Bueno, así las quiero. De doradas. Bien. Bien. Gracias por ver el video. Y voy a hacer lo mismo con las otras. Como ya el aceite ya tiene todo de las primeras papas que dore, estoy tratando de no poner tanto, y como son un poquito menos también, pero van a quedar igual de ricas y de buenas que las primeras. A dejar que se dore, y el pollo sigue cociendo. En lo que las papas están dorando, voy a moler el chile. Y voy a moler el chile. Y aquí tengo 2 hojitas de laurel, 4 dientes de ajo, 10 bolitas negras de pimienta grande, 10 bolitas negras de pimienta chica, 6 clavos de olor, lo que agarre con 3 dedos de tomillo, mejorana y orégano. Todo esto se lo voy a poner para molerlo con el chile. Y le voy a poner caldo del pollo en lugar de ponerle agua. Ya tiene el caldo de pollo, ahora le voy a poner sal. No le voy a poner mucho, porque ya le había puesto sal al caldo de pollo. Pero ya saben chicas, la sal es al gusto, ok? Ya las papas estas ya estuvieron, ya las voy a sacar. Miren, se quedaron. Miren, se quedaron. ¡Ey! en esta misma cazuela voy a guisar el chile nada mas le voy a quitar la grasa y le voy a dejar un poco para dorar el chilito ok bueno voy a hacer eso el pollo ya se cocio y ya le saque el caldito para moler el chile bueno aqui tengo ya la cazuela lista para dorar el chile es como una cucharada de aceite lo que le quedo para freir el chile siempre se necesita un poquito mas porque como el chile es rojo tiene que dorarse mas que tenga suficiente aceite le voy a poner la mitad de una cebolla a freir para dorar el chile pueden ponerle la cebolla de la que quede quiera la que guste yo estoy usando la morada porque es lo que tengo cebolla morada puede ser blanco o amarillo no importa y ya lo tengo aqui molido no necesito colarlo porque esta licuadora muele todo lo muele este no le deja los pedacitos boronosos miren miren pero si ustedes gustan lo pueden colar las 15 o no le demandan como la cebolla ue cosa que eso pero si lo que no es Voy a secar la cazuela para ponerla en el lavamanos, porque no quiero que brinque el aceite caliente afuera cuando le ponga el chile. Aquí está. Bueno, aquí está. Ahora lo voy a poner en la lombra. Ya lo puse para atrás. Ahora voy a esperar que hierva por unos 5 a 8 minutos, que se sazone bien el chile para poderle poner las papas y el pollo. Ya no necesito ponerle ahorita nada hasta que esté hirviendo con las papas y el pollo, para ver si necesita sal. Bueno, como ya hirvió, ya es hora de integrarle el pollo y las papas. Así quedó y ya lo probé. Por lo pronto así está bien de sal. Pero ya que hierva con el pollo y las papas, voy a ver si necesita le pongo y si no, pues no. Pero con el puro caldo del pollo y lo que le puse a las papas, con eso tuvo, por el momento. Bueno, voy a poner el pollo. Y ya está. 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 Así lo voy a dejar por unos 10 minutitos más a fuego bajito para que hierva las papas con el pollo. Después de 10 minutitos que hierva, les voy a apagar y los voy a dejar tapados. Aquí voy a buscarles el pollo. Aquí voy a buscarles el ajo de cómo se meta el pollo. En realidad esto no es mole. No le puse como para que se vea la textura a mole, le da la textura a mole, tal vez porque lleva el chile pasilla y los ingredientes que le puse. Pero es puro chile negro, lo voy a acompañar con una sopa de arroz, que voy a hacer un poquito más para adelantito. Bueno, aquí lo voy a dejar a que hierva el tiempo que les dije, mientras voy a ir haciendo, prepararme para hacer la sopa de arroz. Bueno, ya está, ya está mis papas con pollo en chile negro, así quedaron. Ya les voy a apagar porque ya quedaron, miren, no están grasosas, no soltaron tanta grasa, está bien y de sal quedaron muy ricas, miren, y no se quebran las papas, no se desbarató el pollo, miren. Bueno, así quedaron las papas con pollo en chile negro, ahora voy a hacer una sopa de arroz, aquí tengo la cazuela ya, le voy a poner, así viene siendo media cucharadita, y voy a hacer este de arroz, uno de arroz y dos de agua. Lo voy a dejar dorando, lo voy a dejar dorando, en lo que pongo a hervir el agua, para moler el jitomate. Aquí tengo ya listo, cinco jitomates, y una ruedita de cebolla, y dos dientes de ajo, para el, la sopa de arroz. Y le voy a poner dos, dos de agua. Bueno, ahorita regreso. Ya voy a moler el jitomate, para la sopa de arroz. Mientras, aquí ya tengo el agua hirviendo. Y acá, ya casi está el arroz. Sí. Mónica. No, 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 no. Yo siempre pongo las cazuelas y todo lo que es caliente acá, para que cuando le vacíe el agua, el chile o lo que sea, no se prenda a la estufa. Ahora sí, la pongo para atrás y le agrego el restante de agua que ya tengo hirviendo. Ahora le voy a tener que poner el consomé de pollo para darle el sabor a la sopa de arroz. Le voy a poner dos cucharaditas de esta de consomé de pollo. Después de esto, voy a probarla como está. Si quedó bien, así la dejo. Y si no, le voy a poner más. Pero todo es al gusto, eh. Como la quieran de... Si le quieren poner sal o si le quieren poner sazonador de pollo, consomé de pollo. Como gusten. Yo uso siempre el consomé de pollo para salar mi sopa de arroz. Ya la probé y ya quedó. Así como le puse de sazonador las dos cucharaditas, así quedó. No necesito más. Ahora nada más la voy a tapar y ya le bajé la llama a fuego medio. Por de 20 a 30 minutos ya está. Ok, así la voy a dejar y la voy a tapar. A ver, a ver el arroz. ¿Cómo va? Bueno. Y bueno. El arroz ya está. Pues ya está. Lo voy a apagar y lo voy a dejar. Lo voy a dejar para que se seque solito ya. Ya estuvo el arroz. Y bueno. Ahora. Voy a servir para. Para que vean como quedó. El plato servido. El plato, 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 el ¡Suscríbete! como es para mí con poquito tengo esto es para mí así quedó el plato las papas con pollo en chile negro así quedó espero que les guste miren así va quedando un plato mi comida taquitos está riquísimo quedó riquísimo provechito cuando lo haga espero les guste mi receta